Sombras, nada más Dibujando huellas en la pared Parecen decir Nada es real si no lo puedes ver Solo luz, nada más Transformando el blanco en sípico Nada más quedará Mirar directo al canto Sueños y algo más Imagino un río en la oscuridad Un río de sol Que inspira las sombras A no volver Solo luz, nada más Recorriendo el suelo Y más allá Nada más quedará Buscar otra dirección Nada más que el sol pueda Traer en su color Para buscar Solamente doy Sombras Sobre un blanco sueño Nada más 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 Nada más